Muchas gracias por permitirnos compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias por permitirnos compartir nuestro mensaje de por qué queremos ser gobierno nuevamente. Por qué el Partido Colorado tiene que continuar siendo gobierno. Mi querida amiga y amigo, hoy vengo como un funcionario público, empecé a los 19 años del nivel más bajo, como muchos de ustedes. Y hoy un compañero de ustedes, un compañero funcionario público, está a 29 días de convertirse en el primer funcionario público, en el presidente de la República del Paraguay. Quiero decirles que conozco los sueños, los anhelos de cada uno de ustedes. Conozco la administración pública, cada una de las instituciones. Conozco el trabajo y la importancia de las dos represas hidroeléctricas que tiene el Paraguay. Y en particular la Itaipú Binacional. Orgullo del Paraguay. La represa más grande del mundo. Y voy a repetir, la represa más grande del mundo, de la cual los paraguayos somos propietarios en un 50%. Conozco de las luchas de cada uno de ustedes, de las reivindicaciones, de los anhelos de tener una carrera que le permita progresar a cada uno de ustedes. Que los jóvenes que tienen el sueño de ingresar a la Itaipú, cada uno de ellos, su sueño se puede hacer realidad. Yo sueño con un Paraguay desarrollado, con un Paraguay que crece. Y en ese Paraguay que crece, tenemos que darle las herramientas a las instituciones públicas que hacen ese crecimiento. Tengo la firme convicción de trabajar con cada uno de ustedes en los grandes proyectos que tenemos adelante. Como todos ustedes, entre joven me formé. Y muchas veces hablamos que los técnicos se merecen sus lugares, que los técnicos tienen que ser considerados. Y claro que tienen que ser considerados. Pero, mis queridas amigas y amigos, esas conquistas se consiguen a través de los votos. No es a través de los escritorios. Lastimosamente, tenemos muchísimas personas que tienen las paredes llenas de pergaminos y de títulos. Pero no tienen identidad. No luchan por una causa nacional. Como muchos de ustedes, me formé, trabajé, pero fue la política lo que me ha permitido poder conquistar los espacios, mis queridas amigas y amigos. Por eso hoy le vengo a decir que la lucha del 30 de abril es la madre de todas las batallas que tenemos los funcionarios públicos. Quiero agradecerle a todos los dirigentes que nos acompañan acá. Quiero agradecerle a aquellos que tienen cargo, que han llegado a esos cargos gracias a su trabajo, a su dedicación, pero principalmente gracias al Partido Colorado. ¡Felic! 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 En particular, quiero agradecer al presidente de la Andes, Félix Sosa, un gran profesional, un gran profesional, funcionario de carrera, con una altísima formación, pero es tu coloradismo, Félix, lo que te hace diferente y te hace un gran presidente de la Andes. Muchas gracias, mi querido Félix. Y le digo esto porque apenas 29 días de las elecciones tenemos gente que realmente está mojando la camiseta, Arnaud Lovins está mojando la camiseta. Arnaud Lovins ha sido el símbolo, es el símbolo de la unidad. Hoy, parte de la familia de la Itaipú binacional, pero luchando incansablemente recorriendo el Paraguay porque él sabe que el espacio que consiguió lo consiguió gracias al partido Colorado. Lastimosamente hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Está lleno de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al partido Colorado y eso es lo que vamos a votar el 30 de abril. Me sobran títulos, pero yo con títulos no voy a llegar a ser presidente de la República. Yo voy a llegar con votos Colorado y con votos de Paraguayos para transformar la vida de los paraguayos. Por eso les digo a mis queridos amigos, mis queridos compañeros, dirigentes, luchadores del partido. Nosotros no queremos simplemente gente con títulos en las paredes. Nosotros queremos hombres y mujeres comprometidas con la causa nacional, con el modelo republicano, el modelo que defiende el partido Colorado, el modelo que defiende la vida, que defiende el trabajo, que defiende la familia. por eso estamos luchando con Arnaud Lovins hombro a hombro. No es simplemente la posibilidad de seguir construyendo rutas, de mejorar la salud, la educación. Claro que eso lo vamos a hacer. Ustedes, mi querida amiga y amigo, forman parte de una institución que transformó la República del Paraguay. La Itaipú binacional es una de las principales responsables del desarrollo del Alto Paraná y de todo el Paraguay. ¿Y saben qué? Desde la firma del tratado de la construcción de la primera turbina hasta el pago del 100% de la deuda tiene sello republicano de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Por eso, Max, por eso esta elección del 30 de abril tenemos que salir a ganar por una gran diferencia. Porque quienes nos atacan, quienes quieren atacar a la familia, a la vida, al trabajo, son unos legionarios que nunca han hecho nada por el Paraguay. Son personas que se someten a poderes extranjeros y a grupos económicos a nivel local. El Partido Colorado es la defensa del Paraguay y el 30 de abril vamos a salir a demostrar que el Partido Colorado está más fuerte que nunca, mis queridas amigas y amigos. yo tengo ese compromiso. compromiso de que los cargos en el Alto Paraná lo ocupen personas del Alto Paraná. porque así como decimos porque así como decimos que tenemos que tener una identidad republicana, una identidad partidaria porque llegamos a los cargos gracias al partido. Claro que tenemos que tener la formación, la capacidad, la honestidad, pero lo que nos diferencia es nuestra identidad partidaria, la lucha, la conquista del poder y queremos conquistar el poder para liderar los cambios en el Paraguay. Pero también necesitamos que quienes dirijan las instituciones aquí en el Alto Paraná tengan la identidad del departamento del Alto Paraná. porque es diferente cuando el director de la región sanitaria es del departamento del Alto Paraná. Es diferente cuando el director de una institución es del departamento y lucha y lucha por su departamento. Desde la tierra es colorada en el Alto Paraná. Pero ¿saben qué? Mi querida amiga y amigo, estamos en deuda con el Partido Colorado. Todos nosotros estamos en deuda. Porque hace cinco años nos unimos. Hace cinco años yo estaba en el lugar de Arnoldo. Yo salí a pedir votos por Marito. Yo salí a cuidar los votos. Me senté en la mesa. Pero ¿saben qué? El Partido Colorado perdió en el Alto Paraná. Ustedes saben que perdió el Partido Colorado. Entonces, mis queridas amigas y amigos, yo no quiero volver a repetir esa historia. ¿Sí? ¿Sí? Yo me comprometo a cumplir lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo. Gracias.